Hola, seguimos en el recorrido de las islas. Esta es la tercera isla que se llama... Isola Bella. Isola Bella. ¿Será Bella o no será Bella? Bebemos. Quienes sepa. Hasta ahorita la favorita es Piscatori. Ah, y cuenta de la historia de los cretinos. Los cretinos, dos personas se hicieron huelles y lograron ir a la isla de Piscatori mientras no tenían boleto para esta isla. Probablemente que nada más era la isola madre. Se hicieron huelles y pasaron. Entonces le cacharon al tipo que checa los boletos y les dijo a los dos, Fatida y Cretini. Me encantó porque no entendían nada. Entonces, como vio que no entendían nada, que ya se los habían timado, les dijo así, oh, cretinis, un par de cretinis. Fatida y Cretini. Fatida y Cretini, me encantó. Habían los idiotas. Sí, bueno, sí. En pocas palabras, ¿cómo es en español? Que hagan los idiotas. Fatida y Cretini. Fatida y Cretini. Ay, me hizo hermoso. De hecho, me reí y me gustó mucho. Ah, miren, ese es el barco en el que veníamos. Adiós. Hay muchos barquillos. Es muy bonito, muy bonito, ¿no? Los souvenirs están por allá. Las bolsas no están mal. Yo y las bolsas. Con las bolsas es donde sale mi espíritu femenino. Me encantan las bolsas. Más que otra cosa son las bolsas. Ay, me encanta. Sí, también es bella, ¿eh? Sí, sí es bella. Tiene buen nombre porque sí es bella. Para acá o para acá? Vía de Fornello. Hay que subir escaleras. Y bueno, aquí en las islas lo único que hay es turistas. Y montón de tiendas de souvenirs y montón de restaurantes. Y todo, todo son tiendas. ¿No? Me recuerda un poco San Michel. Que llegas y es así como puras tienditas, restaurantes. ¿Te parece? Te parece, pero aquí hay más escaleras. Un poco de tortura. Ay, qué bonito trajecito de marinero. Sí. Es bonito. Son 10 euros. Los lentes solares son 10 euros. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Pasteles. Ya comimos muy bien, ya no tengo hambre. Gelato artesanal. Tres. 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 Esas vistas es lo que me encanta. Estos pedacitos es lo que hace que sea bello. Hay un montón de niños. Ahí están los baños. Bueno, ahorita que quitemos este sonido espantoso... Digo. Vamos. Está. Vale. Estoy poco. Trabajo. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Esos callejones son los que me gustan! ¡Estos callejones son los hermosos! ¡Que bella vista! ¡Si es bella! ¡Bonito! ¡Muy bonito! Este es el palacio de su padre Este es un palacio y para entrar tienes que pagar otros que serán 10 euros, 15 dependiendo cuánto cobre De hecho lo que iba a decir es que está padre porque hay un montón de niños nos hemos topado varias escuelas con chavitos o pubertos de secundaria o de primaria y los traen aquí o sea son sus salidas a mí me llevaban a Chapultepec o más lejos creo que fue la mariposa monarca y los niños tienen la fortuna de venir hasta acá de que los traigan a estas bellezas de su escuela o sea los niños italianos también había niños que no son italianos ¿Tú de dónde? Cuéntanos tu historia primaria que es mucho más interesante que ir a Chapultepec mi historia primaria yo fui en el oeste de Francia en Classe de Mer cerca del mar del océano Atlántico hicimos casi mil kilómetros imagínense y solo en la escuela sin papás o sea teníamos que hacer el viaje preparar el viaje con él vamos a ir por la carretera y todo eso hicimos en la escuela está genial y luego más cercano como a dos horas de dos horas sí de autobús de donde estaba hicimos la clase verte que es la clase con la naturaleza una semana completa así sin los papás eso es genial yo nunca me fui más de un fin de no creo que nada más sea de un día a otro ay miren una boda alguien que arruina su vida alguien está arruinando su vida aquí directamente también te mandaron de la escuela a Inglaterra ¿no? a Londres sí luego es en secundaria en secundaria fue a Londres fue a Roma dos semanas en Londres una semana no ven es lo bonito de Europa en México yo jamás tuve nada de eso miren la boda la ven ay un minuto de silencio por las personas que están arruinando su vida ay no no es cierto ha de ser bonito casarte aquí ¿no? sí muy bonito nosotros ¿cuántos llevamos de matrimonio? 6 años 6 años ahí está la boda muy lindo casarse en este lugar le están tomando las fotos a la novia ah qué hermoso allá me imagino esa isla de pescatores sí miren ahí se ve ahí de enfrente la isla a la que estábamos visitando hace unos minutos o unos... más bien hace unas horas está allá está allá isla de pescatores y con esa vista desde Isla Vela los dejo y y y y y y